El nombre de Xiomara Larios figura siempre entre las principales atletas femeninas del deporte del atletismo, donde consiguió marcas nacionales, aún muchas de ellas vigentes en la actualidad, y también dejó en alto los colores azul y blanco de la bandera nicaragüense en torneos centroamericanos e internacionales. El esfuerzo, la dedicación, el sacrificio y el tener el anhelo de cumplir sus metas son sellos característicos que identifican la personalidad dentro de las pistas de competencia de Xiomara Larios, una luchadora que en ningún momento bajó los brazos y alcanzó cada uno de los sueños que se propuso. El atletismo le permitió estudiar y desarrollarse en el campo laboral. Son muchos recuerdos lo que yo tengo en relación a mi vida deportiva. Pues primeramente cuando me inicié, era muy niña, tenía la edad de 12 años, hermana de cuatro varones y yo única mujer. Mi entrenador, pues este de que es el profesor Ispan Ipegi, que fue con el que me inicié y prácticamente con el que finalicé, pues él miró en un momento cuando yo me integré por primera vez al atletismo, fue cuando yo estaba en primaria, en quinto grado, y participé en un campeonato nacional y ahí mi entrenador miró pues la capacidad que tenía, la proyección que podría tener hacia el futuro y fue que comenzó a decirle a mis hermanos de que me llevaran a las pistas de atletismo. Pues la verdad, como los hermanos, como siempre los varones de machistas, pues no me querían traer. Sin embargo, pues él influyó mucho en que me trajeran a los entrenamientos y así fue cuando fui metiéndome en lleno. Cuando ya participaba, ganaba primer lugar, segundo lugar, pues aún siendo niña, pues con los mayores. Entonces fue el interés que demostró mi entrenador y de ahí, pues fui siendo campeona nacional en los 100 metros planos, pues inicié siendo primero velocista y siendo saltadora de salto de longitud. Y ya comenzaron los viajes a nivel de Centroamérica, eso motiva mucho a nuestros atletas, pues los viajes en ir a participar con otros atletas superior a uno y eso fue lo que me impulsó a seguir adelante porque ya también mis hermanos vieron de que yo podía ser un potencial para el futuro. Y ya me permitieron, pues tanto mis padres como mis hermanos, pues permitieron de que yo continuara con el atletismo y pues claro, y el interés del entrenador Isvan Ibegui, que fue mi motor fundamental para que yo continuara con este deporte. Bueno, el apoyo siempre de mis padres, pues aún mis padres siendo personas de escasos recursos totalmente, pues lamentablemente a mi padre le dio un derrame cerebral y pues hasta ahí nomás llegó, no nos pudo seguir apoyando. Mi madre, pues una mujer ama de casa, pues con cinco hijos, aparte de eso, pues teníamos tres hermanos más que habían quedado huérfanos de madre, primer matrimonio de mi padre. Y también vivían pues con nosotros, pues entonces yo miraba a aquella cantidad de personas en mi casa y pues la verdad con recursos económicos bastante despaupernos, podríamos decir, bien, bien limitados. Sin embargo, pues esto me permitió a seguir adelante, a luchar, porque cuando vos mirás adversidades en la vida, bien duras, bien difíciles, vos siempre tenés que tener metas y metas que te lleven hacia el futuro, pues y eso fueron algo de lo que a mí también me impulsó. Usted abre muchas puertas, como fue en el caso mío, me abrieron muchas puertas, pues yo a través del atletismo pues obtuve becas de secundaria hasta llegar a la universidad y llegar a ser una profesional, luego llegué a ser una profesional y también me siguió abriendo puertas porque también me permitió tener una maestría. Y todo esto pues se lo debo pues al atletismo, son logros que yo obtuve. Entonces, aparte de eso, pues logré ser la campeona pues en todas las ramas del atletismo, pues 100 metros, 200, 400, 800, 1500. Yo en un campeonato nacional participaba en 12 pruebas en dos días. Ahora, Xiomara Larios continúa legada al deporte del atletismo que tanto ama como presidenta de la Federación del Atletismo Nicaragüense, donde promueve a los nuevos talentos y también ajusta su tiempo en el aspecto laboral para siempre estar comprometida al desarrollo de las futuras generaciones. Ser una mujer de bien, una mujer profesional y lo logré pues lo cual me satisface y todos estos logros se los debo pues prácticamente al atletismo, que es lo que ahora yo como dirigente les transmito pues a mis atletas, sobre todo a las atletas femeninas, siempre estoy sobre ellas pues diciendo porque es bien difícil haber sido una gloria del deporte, haber sido una figura deportiva, una mujer pues por ejemplo que he andado en tantos países representando a Nicaragua como atleta, después representándola pues ahora como dirigente y seguir recibiendo honores, méritos, por todos los loros que he obtenido durante mi vida deportiva, en mi trayectoria deportiva y después si vos no hiciste nada como una persona famosa, es bien duro pues llegar a viejo y pedir pues a las autoridades que estén de turno, mire ayúdeme que necesito que me den una curación para mi pierna, ayúdeme para la dentadura, ayúdeme que tenga una enfermedad de corazón, depresión, es bien difícil. Si Omar Alarios indudablemente está ya en la memoria de cada uno de los aficionados al deporte nicaragüense, exaltada recientemente al Salón de la Fama, es una inmortal del atletismo pinolero. Lo único que yo le puedo transmitir a nuestras atletas es que estudien, que aparte del deporte, el deporte es un hobby, algo tan lindo que lo podemos combinar, como le mencionaba anteriormente, es bonito valerse por sí mismo, ya en un futuro que ya dejamos de ser atletas, pues la verdad es que es muy doloroso pues de que ya nuestras atletas mujeres, sobre todo pues porque las mujeres somos las que cargamos con más responsabilidades, pues que estudien, que sigan adelante con sus estudios, combinar de estudios deportes, que esto les sirve para el futuro y que la mujer se integre más al deporte porque mente sana, cuerpo sano y la mujer se mantiene bonita, se mantiene siempre, se conservan bonitas y que sigan adelante y que es muy bonito representar a su país, lograr objetivos sobre todo en la vida deportiva y la vida deportiva te lleva a otro plano de tu vida como una mujer integral, como una mujer profesional, como una mujer que te vales por sí mismo y yo le transmito eso, pues a ellos que sean, que estudien, que entrenen y que sigan adelante pues con su objetivo que se formen metas para que en un futuro ellos también se lo transmiten a sus hijos y al resto de los jóvenes nicaragüenses.